Una niña hecha de libros de Oliver Sheffers y Sam Winston Soy una niña hecha de libros. Vengo de un mundo de historias y sobre mi imaginación yo floto. He navegado a través de un mar de palabras para preguntarte si vienes conmigo. Algunas personas ya olvidaron donde vivo. Pero con estas palabras puedo mostrarte el camino. Viajaremos sobre montañas de fantasía y descubriremos tesoros en la oscuridad. Podemos perdernos en los bosques de los cuentos de hadas y escapar de los monstruos en castillos encantados. Dormiremos sobre nubes de canciones y gritaremos tan fuerte como si estuviéramos en el espacio. Porque este es nuestro mundo y estamos hechos de historias. Nuestra casa es un hogar de ilusiones donde todos pueden entrar porque la imaginación no tiene límites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!